Buenas noches, excelente noche para todos, bienvenidos, bienvenidos a todos, sí, tenemos excelentes noticias, excelente información para todos, y bueno, muchísimas gracias a las 80 personas, 90 personas que ya tienen aquí unos 10, 15 minutos esperando, se nota que todo mundo pues está ahí emocionado, porque ya vamos a empezar, porque tenemos toda esta información y todo el mundo está así de que wow, porque bueno, desde la transmisión pasada dijimos que para ayer miércoles íbamos a dar ya lo que es la estructura del public mercado y toda esta información, pero bueno, estamos trabajando a marchas forzadas, obviamente estamos ya haciendo grandes cambios para beneficio de todos, y bueno, pues obviamente tenemos que entender que a veces por los tiempos no nos dan, porque queremos dar las cosas, hacer las cosas de calidad, ¿ok? Pues bueno, felicidades a todos los que están ganando con PublicPay, a todos los que ya se decidieron crecer con PublicPay, a todos los que pues ya están cambiando su chip, están diciendo, ¿sabes qué? Este es mi negocio y vamos a empezar a hacer las cosas. Saludos por ahí, saludos por ahí, me los pidieron, digo, gracias, gracias a toda esa gente que se congrega aquí, que está escuchando, que está atenta y que dice, oye Didier, por favor, acuérdate, aquí estamos, sí, entonces, por ahí me comentaba Romeo, desde Oaxaca, y su equipo, cómo están creciendo, ahí excelente trabajo, en Oaxaca, Carlos Pastrana, en Querétaro, Olivia Bautista, allá en, que es Oaxaca, California, sí, y bueno, Adamari, tenemos desde Ibarra, Ecuador, sí, Ever, desde Nicaragua, hay algunos nombres que no sé si voy a pronunciar bien o no, pero bueno, bienvenidos a todos, vamos, ya saben, dos, tres minutos para poder comenzar, mientras vamos a compartir el enlace, pues para que siga entrando más gente y poder iniciar esta transmisión que hoy, se los juro, se los aseguro, está loquísimo, o sea, cuando leí la información, cuando vi, dije, oh no, es que ya tengo que decirlo, que me pongo de nervios, señores, me pongo de nervios, entonces, pues, aquí estamos ya trabajando para todos, ok, saludos desde Quito, Ecuador, dice José Samuel Coa Villegas, sí, saludos a todos, Héctor, Yamil, bienvenidos, bienvenidos desde Colombia, dice, saludos Víctor Alfonso, desde Venezuela, ok, dice, ¿cuándo serán efectivos los nuevos cambios? Hoy te vamos a decir cuándo van a ser efectivos ya los nuevos cambios, todo lo que viene, todo lo positivo, toda la manera en que vamos a crecer, Jairo, saludos, si nada más, hay un detalle, por favor, les recuerdo que todo el mundo, ustedes están viendo la velocidad en la que están escribiendo y cómo el chat va subiendo, 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 y yo no puedo, no alcanzo a leer todas las preguntas, entonces, luego, por ahí hay gente que dice, es que no me respondiste, bueno, lo lamento, que posiblemente no alcance a leer tu pregunta, pero, bueno, pues ya está, ok, este fin de semana hay mucha gente también que está creciendo sus equipos, que están prospectando, que están en sus ciudades trabajando, y eso me encanta, me encanta, porque están dando a conocer nuestro negocio, están trabajando duramente, entonces, nada más compartirles, por ahí si se reconocen, pues ya estamos, vamos a ver gente que está trabajando en public, gente que está creciendo su negocio, gente que hizo favor de compartirnos sus fotos, es lo que pueden hacer ustedes, reunirse en su ciudad y empezar a prospectar, ok, ahí tenemos más gente, miren nada más, presumiendo sus oficinas, presumiendo que ellos están ganando dinero en internet, y eso es lo único que tienes que hacer tú, presumir, pasar la voz, y todo el mundo va a poder saber que, de qué manera vamos a estar ganando, ok, bueno, pues estas son fotos que me hicieron llegar, que con gusto compartimos con ustedes para que se den cuenta que gente en todo el mundo está generando ingresos, y eso es increíble, eso es genial, me encanta, me encanta ver gente ganar dinero, sí, entonces, bueno, pues para ahí, para que lo tengamos, pues, nos demos cuenta que no somos los únicos, que estamos creciendo, que esta es nuestra oportunidad, ok, entonces, a ver, por ahí ya son cuatro minutos, cuatro minutos, un minutito más, y vamos a comenzar, bienvenidos a los 450 espectadores, gracias por sus likes, sí, gracias por sus likes, aquí me dice, tengo más de 400 personas ya viendo la información, ok, si dice, las ventas de saldo están muy saturadas, no se preocupen, seguimos trabajando, ok, Carlos Domingo Romero, desde Venezuela, excelente hermano, felicidades por estar en la mejor empresa del mundo, ok, dice Luis Alejandro Vera, desde Venezuela también, entonces, ahí vamos a pedirles, por favor, que cuando se reúnan, pues, que nos manden su fotito, ya saben, con, pues, la imagen de PublicPay, para que todo el mundo se entere que estamos creciendo, sí, y que, pues, somos una gran familia a nivel mundial, entonces, por favor, empieza a encontrarte con la gente de tu ciudad, empieza a hablar del negocio, regálanos tus fotos, y claro, aparecerás en los próximos videos, ok, entonces dice, ojalá sea algo bueno para seguir invirtiendo, claro, pues, bueno, mira, aquí todos seguimos ganando, ya lo dijimos en la, en la transmisión anterior, sí, pues, aquí nos funciona a muchísimos, nos está funcionando, lo único que tienes que preguntar es qué es lo que estamos haciendo para que el negocio funcione, pues, muy bien, mi gente, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a estas más de 500 personas que están escuchando el día de hoy, la verdad, estoy muy emocionado por toda esta información, por todos estos cambios, por todas estas cosas nuevas que se vienen, sí, entonces, tengo el honor, la verdad, que para mí es un gran honor de poderlas compartir contigo, como ya sabes, mi nombre es Didier Romero, sí, y estamos aquí para crecer juntos, estamos aquí para apoyarte, estamos aquí para hacer de Public Pay tu realidad, tu negocio, de acuerdo, bueno, pues, ahora sí, sin más preámbulos, y agradeciendo por su, por su presencia, déjenme compartirles, déjenme darles, pues, ahora sí, una noticia, primeramente, de las cosas que vienen, las cosas nuevas que vienen, sí, es que ya no sé ni cómo empezar tantas cosas nuevas que vienen, señores, pero bien, déjenme, por favor, presentarles, aquí quiero, así hacerlo como exclusiva, darle la bienvenida al nuevo CEO de Public Pay, el señor Juan Pablo Urra Muñoz, sí, quien ha liderado proyectos de negocios online y mercadeo en red con muchísimo éxito, y ahora tenemos el honor de contar con toda su experiencia para liderar este gran proyecto, esta gran empresa llamada Public Pay. En breve, la empresa enviará un comunicado oficial con un video de presentación para conocer y escuchar a nuestro líder y saber de las, de cómo mejorar o cómo está mejorando nuestro negocio a cargo de su liderazgo. Entonces, bienvenido Juan Pablo Urra Muñoz, bienvenido a este gran equipo, muchísimas gracias por tu experiencia, por todo lo que vienes a compartirnos, por todo lo que traes de nuevo para Public Pay, y que sabemos que bajo tu liderazgo vamos a crecer como no lo habíamos esperado nunca. Entonces, señores, esta es una de las noticias que tenemos para ustedes, sí, ya tenemos un nuevo CEO, hay que festejarlo, hay que darle la bienvenida, sí, porque definitivamente es una gran persona con una gran experiencia, con un largo camino recorrido, entonces, pues obviamente, ya no hay negativas que él no conozca, entonces, obviamente nos va a ayudar muchísimo a nuestro crecimiento, nos va a ayudar a desarrollar nuestro negocio, y pues eso es lo importante. Esperemos que prontamente, pues tengamos ya más información acerca de él, que tengamos más contacto con él, sí, y pues aquí está el señor Juan Pablo Urra Muñoz, apoyándonos para crecer nuestro negocio. De acuerdo, ahora sí, lo que estaban esperando, señores, sí, que a todo el mundo estaban así como que ya quiero saber, dímelo por favor, dime de qué trata, dime qué traes, dime qué es lo nuevo en Public Pay, pues bueno, excelente, señores, aquí está una imagen de lo que próximamente va a ser el Publi Mercado, ok, o bueno, conocido como el Mercado, este es un proyecto que Public Pay está implementando a solicitud y para el beneficio de todos sus miembros, su función es muy simple, va a permitir la compra y venta de artículos con saldo Public Pay, las operaciones comerciales se realizarán de manera gratuita, sin pagar ninguna comisión, teniendo como garantía o garante el sistema de negocio de Public Pay para evitar fraudes y estafas, ok, y aquí tenemos que ser claros en algo, señores, sí, ninguno de los productos que se están anunciando en el Publi Mercado, ninguno, sí, es de parte de Public Pay, el Publi Mercado lo hacemos nosotros, es decir, tú tienes un producto, sí, bueno, tú puedes colocarlo aquí, tú puedes venderlo, tú le vas a fijar precio, sí, y listo, te lo van a comprar con saldo Public Pay. Ahora, ahí hay unos detalles, señores, y ahí sí necesitamos ser bien claros con toda esta información, ok, por eso quiero dejarlo claro, quiero que todos lo entendamos, quiero que todos estemos en el mismo canal, ok, la información oficial de la empresa se distribuye únicamente a través del correo oficial de la empresa, sí, y a través de los canales oficiales de la empresa como es este, como es YouTube, sí, ni siquiera yo puedo enviar un mensaje externo diciendo que es cualquier información o algo, no, porque los únicos medios para utilizarse como información oficial son estos. ¿Por qué te comento esto? Bueno, porque por ahí anduvo circulando en estos últimos días, y a mí me llegó dos, tres veces, todo un escrito, todo un comunicado acerca de lo que iba a ser Publi Mercado, y que cómo se iba a manejar, y todo esto, señores, eso no salió de Public Pay, no vamos a obligar a nadie, a nadie, a comprar productos del mercado, si a ti hay algo que te gusta, tú puedes comprarlo, si tienes el saldo Public Pay para comprarlo, adelante, si no, amigo, socio, miembro Public Pay, los retiros siguen exactamente igual, tú puedes retirar tu efectivo, tus dólares se te depositan de la manera que ya estamos acostumbrados, eso sigue exactamente igual, y tú puedes utilizar tu dinero para lo que tú quieras, ¿ok? Yo no sé si esa idea surgió por algún tipo de malentendido, o alguna persona malintencionada, pero ya saben que ese tipo de mensajes se rastrean, y las personas que quieren causar pánico, quieren causar alguna otra mala información, pues obviamente son sancionados, entonces por favor, no anden haciendo caso a ese tipo de informaciones, ahora, tampoco, tampoco es que tengas que comprar saldo Public Pay para comprar un artículo de los que están ahí anunciados, obviamente, si, si los, si el artículo que está ahí te gusta y lo quieres comprar, bueno, puedes hacerlo a través de la compra del saldo Public Pay, también digo, es tu decisión, pero, pues también se supone que estás generando saldo, ¿ok? Estás generando saldo, y si ese saldo te alcanza para comprar algún producto de los que aparecen en el Publimercado, que es exactamente la misma estructura que las otras tiendas ya online, que ya conocen las tradicionales, pues adelante, puedes comprar tu producto sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, perdón señores que a algunos les moleste que hable mucho, pero la verdad es que sí necesito dejarlo claro, necesito dejarlo así, asentado, y repetirlo cuantas veces sea necesario para que después no digan, es que no me dijeron, es que no lo entendí, y yo necesito que quede completamente claro en la mente de todos, ¿ok? Publimercado, tú lo haces, cada miembro de Public Pay lo hace, cada miembro sube sus artículos, cada miembro vende sus artículos, y cada artículo obviamente va a estar separado en categorías, para que sea para ti más fácil localizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí por ejemplo en esta vista, podemos apreciar las diferentes categorías que se implementarán, para ordenar y facilitar la venta de artículos, contaremos con la opción de crear anuncios, es decir vender ahora, y administrar operaciones de compra y de venta de artículos, para que pues tu tienda online, sea más fácil de utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí si hay que tener cuidado, con los acuerdos de envío, con las formas y todo eso, bueno, eso sí, ya se va a ver en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí al elegir un artículo, podemos ver a detalle, si me permiten, vamos a cambiar de imagen, ok, aquí es, abrimos un artículo, y si te das cuenta, digo, sé que no puedes leer las letras chiquitas, pero ya después podrás verlo, esto es nada más para que te vayas dando una idea, al elegir un artículo, podrás ver a más detalle, aparte del título, la descripción del producto, las fotos del producto, y si cuentas con saldo disponible, y el artículo es de tu agrado, podrás hacer la compra, o previamente contactar al vendedor, para hacer preguntas sobre el artículo, y esto es importante, o sea, no necesitas directamente irte a la compra, puedes contactar al vendedor, para hacerle preguntas sobre el artículo, cualquier duda que te surja, que no logres apreciar en las fotos, para poder hacer el negocio, ¿de acuerdo? Y también en este apartado, vas a poder ver información del vendedor, y también la calificación, aquí sí es importante, esto yo creo que es algo esperado por muchos, porque luego, cuando compran o venden saldo, pues si están un poquito, como que dicen, no, es que fulano hizo esto, fulano y quieren calificarlo, bueno, en este caso, sí el vendedor va a poder llevar una calificación, ¿sí? Y una vez que se haga la transacción, tú podrás calificar a la persona, dependiendo, pues, cómo haya realizado el negocio con él, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es la imagen, de cómo tú vas a poder abrir el artículo, ahora, después de que tú hayas abierto el artículo, si el artículo te gustó, ¿sí? Te va a aparecer, yo creo que esta interfase, ya la conoces, es muy similar, al interfaz de compra-venta, no necesito recordarte, que todos los movimientos, que todas las cuentas, que toda la información, tiene que quedar, ¿sí? Tiene que quedar ahí registrada, en la ventana de chat, ¿sí? Ahí tienes que anotar toda la información, dirección de envío, el pago, todo, ¿por qué? Bueno, pues porque eso queda como un aval en tu negocio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienes ya la ventana, después de dar en comprar ahora, accederás a este apartado, en donde puedes enviar, a través de la ventana de chat, la dirección física, para el envío del producto, en caso de ser un producto físico, o tangible, ¿ok? Ahora, a partir de aquí, el vendedor, va a contar con un plazo, máximo de 24 horas, para poder enviar el producto, o la operación, se cancela, de manera automática, ¿ok? Entonces, primeramente, primeramente, el vendedor, va a enviar el producto, ya confirma que lo envió, entonces, ahora sí, para evitar fraudes y estafas, en la operación de mercado, el proceso será muy similar, al sistema de compra y venta, de saldo, que ya conocemos. Después, una vez que el vendedor, confirma el envío del artículo, entonces, debes verificar que el artículo, llegue en buen estado, y posteriormente, ahora sí, liberas el saldo, a favor del vendedor, toma en cuenta, que en caso, de que el producto, no te agrade, o no te convenza, o no sea lo que tú esperabas, tú puedes hacer, la devolución del producto, sin liberar el saldo, pero, los gastos de envío, obviamente, corren por tu cuenta, ¿ok? Y una vez ya, que liberes el saldo, puedes calificar al vendedor, según su desempeño, y tu experiencia, esto sí, ya, en las próximas semanas, vamos a tener, más avances, para poder, hasta finalizar, los trabajos de programación, recuerden, que pues, esto es una plataforma, no es solamente, nada más de, ya la voy a poner, y subimos dibujitos, no, es una plataforma compleja, es una plataforma, que requiere, el más extenuante, cuidado, hacer pruebas, ¿sí? para que cuando salga, ya definitivamente, y todas las podamos disfrutar, digo, no tengamos el menor problema, ¿ok? Entonces, tenemos más novedades en Publipay, novedades que nos permitirán incrementar, el número de nuevos miembros, de nuestra comunidad, entonces, ahí, yo creo que eso también, ya se los habíamos mencionado, anteriormente, pero, si no lo recuerdas, te lo menciono, nuevamente, entonces, aquí, lo importante, es que crezcamos, como comunidad, y si creces, como comunidad, entonces, vienen nuevos miembros, que van a adquirir el saldo Publipay, para generar ganancias, ¿sí? Ya, lo hemos comentado anteriormente, si no tienes, a quien venderle tu saldo, pues, sal afuera y busca clientes, esa es la idea, este es tu negocio, este es tu negocio, ya, esto ya lo hemos hablado anteriormente, estábamos hablando ahí, de esta famosa empresa, de productos de nutrición, que tiene sus clubs, en muchas partes del mundo, tú debes de conocer alguno, entonces, imagínate que, tú eres dueño de uno de esos clubs, a ti porque la empresa te dijo que ibas a ganar mucho dinero, y todo eso, llegas, abres tu negocio, y te sientas adentro, y esperas a que la gente llegue, y después te enojas, porque dices, no, es que a mí me prometieron que iba a llegar gente, y la empresa a mí no me la mandó, y que no sé qué, no, espérate, esto es tu negocio, y tú eres responsable, de salir y buscar clientes, a quienes les puedas vender tu producto, entonces, si tú te pones a trabajar, si tú te pones a prospectar, si tú te pones a hacer crecer tu negocio, por ende, tu negocio va a crecer, y tu negocio va a generar ganancias, esto es que, lo más claro, así funciona cualquier negocio, ahora, la iniciativa, y la forma en la que Público, y te va a ayudar, es realizando presentaciones de negocio, dos veces por semana, en estas presentaciones de negocio online, van a estar dirigidas, para nuevos miembros, que aún no conocen, los beneficios, y las ventajas, de nuestro sistema de negocio, es decir, que ya ni siquiera, vas a tener que presentarles, el proyecto tú, simplemente es, mira, sabes qué, conéctate aquí, o sea, a tu gente, les pasas el enlace, a tu gente en Facebook, no sé, donde quieras, en tu red social, si, les pasas el enlace, se conecta, nosotros les presentamos el negocio, y después, de que ellos, ya hayan resuelto sus dudas, y se hayan enamorado, de public, entonces ahora si van a ir contigo, van a decir, hey, quiero invertir, si, y cuando ellos quieran invertir, entonces, tú les vas a vender el saldo, ahora si prepárate, porque, tienes que tener el saldo suficiente, para poder ayudarle, a toda tu gente, si tu excusa, era de que no podías, o no sabías, cómo, referir, más miembros, o cómo invitar más miembros, no te preocupes, para eso estamos, este equipo, te va a ayudar a crecer, y queremos crecer contigo, y queremos verte crecer, por lo tanto, nos estamos comprometiendo, a hacer presentaciones, de negocios, que permitan, a tu equipo, en tu ciudad, crecer, y desarrollarse, y para esto, bueno, vienen muchísimas, cosas, más, ok, el martes 17, tentativamente, este mes, estaremos iniciando, ya con los eventos, en vivo, reiteramos, el objetivo, de estas presentaciones, de negocio, es ayudar, a más personas, a unirse, a Públipe, y una vez, que esos miembros, ya estén dentro de Públipe, y los miembros, más antiguos, que cuenten con saldo, disponible, deberán ayudar, a los nuevos miembros, a ingresar, y beneficiarse, de nuestro sistema, de negocios, en pocas palabras, te vamos a ayudar, a crecer, tu negocio, para que tú, puedas desarrollarte, ok, ahora, quiero aprovechar, en verdad, quiero realizar, una invitación, a todos los líderes, a todos los líderes, de diferentes países, que nos ayuden, a conocer Públipe, ya que somos, una sola familia, queremos contar, con líderes, que aporten, con su experiencia, con su conocimiento, con sus estrategias, para ayudar a otros, que recién inician, en Públipe, en esta iniciativa, realizaremos, dos presentaciones, de negocios, por semana, nuestro objetivo, es realizar, una presentación, de negocio, por día, pues para que estemos, creciendo constantemente, con líderes, de distintos países, para estar en contacto, de manera constante, y ayudar a crecer, a los que recién, están iniciando, ok, entonces, aquí viene, otra noticia, algo importante, nuevo cambio, también, en Públipe, déjenme, se los muestro, viene este apartado, que lo van a poder ver, ahí, en sus, oficinas virtuales, este apartado, que se llama, líderes, Públipe, ok, gánate, el derecho, a estar aquí, si, esto, este apartado, se va a implementar, con la imagen, bueno, esta imagen, que está aquí, es un ejemplo, y aquí, cada uno, va, más bien, estas imágenes, van a ser ocupadas, con representantes, o líderes, de Públipe, en diferentes partes, del mundo, en diferentes ciudades, para ofrecer apoyo, y ayudar a los nuevos miembros, de manera presencial, ok, sabemos que el internet, nos ofrece muchísimas facilidades, para hacer negocios, si, pero, la verdad, es que esto suele ser, muy frío, si, luego mucha gente, a veces decimos las cosas, y mucha gente las malinterpreta, o mucha gente, se ofende, porque, porque no es lo mismo, el contacto humano, que hacer las cosas, a través de el monitor, si, pero, pues ya, tú vas a poder ingresar, ahí, a esta sección, de líderes, y tú vas a poder contactar, mediante, la página de Facebook, o mediante, el Telegram, si, a el líder, de tu ciudad, o a uno de los líderes, de tu ciudad, porque no necesariamente, tiene que ser uno, podemos estar creciendo, y podemos crecer muchísimo, hay muchas ciudades, que son muy grandes, entonces, puede haber, todos los que se quieran hacer líderes, a crecer, ok, cuál va a ser la función, la función va a ser, organizar eventos, reuniones presenciales, en su ciudad, orientar y asesorar, ayudar a los nuevos miembros, de su región, o de su ciudad, y pues para facilitar, su organización, y comunicación, como les digo, vamos a contar, con una página oficial, de Facebook, y un grupo oficial, de Telegram, ok, entonces, aquí sí, pues, ya van a poder ubicar, a los nuevos líderes, ya no necesitan andar ahí, viendo, a ver quién, o preguntando, o nada, aquí ya los van a poder ubicar, por foto, ya los van a poder ubicar, por ciudad, sí, e incluso, si tú llegas a viajar, a otro país, a otra ciudad, pues simplemente, ya sabes cómo contactarlo, ya sabes cómo contactar al equipo, de Publipay, en ese lugar, y adelante, a ponerse a trabajar, a ponerse a aprender, de los nuevos, o de los otros miembros, que pues no conocías, y que te pueden compartir, muchísima, de su experiencia, ok, para seguir creciendo, en este proyecto, ok, entonces, bueno, ahorita, nos vamos a detener tantito, a leer, pero permítanme, seguir dando información, ya les recuerdo, por cierto, yo creo que esta siguiente noticia, sí, les va a agradar bastante, porque es algo, que ya muchísimos, estaban, estaban pidiendo, sí, mucha gente, cuando hicieron ahí, el cambio, estaban diciendo, que no, que querían, que el saldo, Publipay, que el saldo, disponible, que el saldo, de depósito, bueno señores, pues regresamos, a un solo saldo, a un solo saldo, ok, regresamos, a un solo saldo, ya no va a haber saldo, de depósito, ya no va a haber saldo, de, eh, disponible, ya va a ser, un solo saldo, y tú, vas a poder, utilizarlo, como gustes, de acuerdo, entonces, ahora sí, ahí te van, y por favor, quiero que pongas, muchísima atención, a lo siguiente, que te voy, a decir, ok, y antes, déjame, pues, decirte, pues las razones, de todos los cambios, y toda la información, que viene, ok, Publipay, está compuesto, por un excelente, equipo, de, profesionales, y especialistas, en su campo, todas las decisiones, que se toman, para engrandecer, el negocio, son analizadas, durante un periodo, por gente, especialista, en ese tema, no son decisiones, que se tomen, a la de ya, porque, no, es que, cierta persona, me contó, o cierta persona, me dijo, no señores, sí, obviamente, hay personas, que saben economía, obviamente, hay ingenieros, obviamente, hay programadores, obviamente, gente, que sabe, lo que está haciendo, y por eso, es que estamos, creciendo, y eso, lo tenemos que tener, claro, ok, nuestro equipo, la gente, que está, arriba de nosotros, señores, son, profesionales, ellos, definitivamente, saben, lo que están, haciendo, y de qué manera, podemos, mejorar, y darle vida, a nuestro, negocio, entonces, ellos, piensan, analizan, una estrategia, la, platican, entre todos, y es así, como, se llega, a una, decisión, entonces, les puedo, garantizar, definitivamente, les puedo, garantizar, que estamos, trabajando, con uno, de los mejores, equipos, a nivel, internacional, y digo, ya les acabo, de presentar, por ahí, al CEO, que se acaba, de integrar, pero bueno, ya todos los demás, enseguida, pues, no necesitamos, conocerlos, a todos de nombre, pero, ya estamos viendo, ahí, todo, lo que han, puesto para nosotros, tan solo, con esta empresa, que es una maravilla, entonces, pues, ahí, seguimos creciendo, y pues, déjenme, les platico, ahora sí, lo que todo el mundo, esperaba, lo que todo el mundo quería, y cómo va a funcionar, posiblemente, nos vayamos a tardar poquito, en entenderlo, así fue al principio, así fue al principio, señores, pero, si le ponemos atención, y si nos ponemos a trabajar, con esto, pues, estos van a ser, los nuevos planes, de, public, public, ok, ahora, tú dices, a ver, espérame, espérame, cuál es la diferencia, bien, en realidad, el valor de los planes, sigue siendo el mismo, desde 10 dólares, hasta 5 mil dólares, ok, pero estamos sumando, beneficios, de acuerdo, y los vamos a dividir, en tres paquetes, planes starter, planes estándar, y planes premium, ok, entonces, vamos a comentar, por ejemplo, los planes starter, digo, si tienen alguna duda, les voy a comentar ahorita, todo, pero, realmente, es que estos son planes, o van a resultar planes, de corta duración, que te van a permitir, recuperar tu dinero, en un plazo, aproximado, de 30 días, minimizando el riesgo, en tu negocio, y de esta manera, pues incrementas, el número de anuncios, para visualizar, nos permite incrementar, las ganancias, de cada paquete, ok, es decir, que vamos a reducir, el tiempo, en que dure, un plan, pero, obviamente, te va a dejar, mayores beneficios, y vas a poder recuperar, tu inversión, de volada, no vas a tener que esperarte, los tres meses, y ahora si tú decides, qué hacer, con esa inversión, si volverla a reinvertir, si volverla a trabajar, si usarla, tú decides, al final del día, pues sigue siendo tu dinero, y pues en las inversiones, así se maneja, estamos dándote, más libertad, sobre tus ganancias, más libertad, sobre tu negocio, de acuerdo, por ejemplo, los planes starter, te van a permitir, adquirir, paquetes de 25, 125, y 250, referidos, vas a obtener ganancias, por 36 días, en todos los planes, y dices, espérate, no, a ver, vamos a revisar, si, si tú adquieres, un ejemplo, si tú adquieres, el plan, de 250, referidos, este plan, te va a dar, una ganancia diaria, de 3 dólares, con 20 centavos, al día, por 36 días, y vas a recibir, un bono, de 1000 clics, que puedes utilizar, para anunciar, algún producto, algún servicio, lo que tú quieras, anunciar, incluso tu saldo, de compraventa, lo puedes utilizar, para hacer, estos, estos anuncios, estos clics, ok, aquí, tienes que ver, que el detalle, es que el plan starter, puedes comprar, un máximo, de 2800, referidos, alquilados, ya una vez, que tengas ese máximo, bueno, ahora, vamos a tener, que seguir, con el siguiente plan, ya sea el estándar, o el premio, ok, estos planes, tienen, y deben de tener, límites, que bueno, el anterior, tenía un límite, de 20 mil dólares, no sé si lo recuerdan, y también, seguimos igual, pero ahora, les vamos a explicar, por qué, si, bueno, este tipo de límites, se aplican, de acuerdo a la legalidad, para evitar, el lavado de dinero, o blanqueo de capitales, precedente de negocios, ilegales, entonces, tenemos que tener, muchísimo cuidado, ahí, nada más, obviamente, es para proteger, la legalidad, de nuestra empresa, ok, entonces, ahora si, vas a ganar, un poco más, por día, así que, lo vas a recuperar, en menos tiempo, y una vez, recuperada tu inversión, tú decides, qué hacer, con tu negocio, de acuerdo, después, te comento, viene el plan, por ahí, de, el, estándar, si, que son los planes, trescientos dólares, trescientos dólares, quinientos dólares, y mil dólares, son setecientos cincuenta, mil doscientos cincuenta, y dos mil quinientos, referidos, por ejemplo, si tú adquieres, el plan de dos mil quinientos, referidos, vas a estar generando, treinta y dos dólares, con setenta y ocho centavos, al día, y vas a recibir, un bono, de diez mil, clics, que tú vas a saber, cómo utilizarlo, ¿ok? Tú puedes, alquilar, en este plan, desde setecientos cincuenta, hasta, dieciocho mil, referidos, ¿ok? Ya después de ahí, nos brincamos, a los planes premium, que son, los planes de, dos mil quinientos, y cinco mil, respectivamente, son seis mil doscientos cincuenta, referidos, y doce mil quinientos, referidos, el plan de doce mil quinientos, referidos, te va a dar, ciento, ciento sesenta y ocho, dólares, al día, señores, ciento sesenta y ocho, dólares, al día, ¿ok? Te digo, el tiempo se reduce, y eso está, genial, porque, ahora sí, ya, párale, de que si se acaba, de que si no se acaba, no, simplemente recuperas tu dinero, y tú decides, si sigues jugando, si sigues ganando, o tú decides, qué hacer, pero lo importante, es que vas a estar generando ganancias a full, ganancias a tope, ¿ok? Estos nuevos planes entran en vigencia, atención, estos nuevos planes entran en vigencia, a partir del día martes diecisiete de septiembre a las doce horas de Colombia, ¿ok? El día diecisiete, el día martes diecisiete de septiembre a las doce horas de Colombia, entran en vigencia los nuevos planes, automáticamente desaparecen los otros, y están estos, ¿sí? Y ya empezamos a trabajar con ellos, desde ese día, o sea, que tienes desde hoy, hasta el día martes diecisiete, para adquirar, adquilar los planes que están ahorita, si es que los deseas, si es que te gustan, ¿sí? Puedes adquirir los que quieran, ya que los planes que tú tengas hasta el momento, no pasa nada, esos siguen vigentes, y seguirán generando ganancias, ¿sí? Por los doce meses en que los compraste, o hasta que termine el ciclo, el periodo correspondiente, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir, que si tú compras uno de estos planes que están ahorita, estos de doce meses, si tú lo compras hoy, que es doce de septiembre, no importa que los otros estén vigentes, y estos ya no, tu plan te va a seguir generando, hasta el doce de septiembre del dos mil veinte, ¿ok? Pero, ya, obviamente, no vas a poder comprarlos, porque estos desaparecen, a partir del día diecisiete, de septiembre, a partir de ese día, desaparecen estos planes, y entran en vigencia los otros, que obviamente, vas a generar más rápido, en el menor tiempo posible, ¿ok? Entonces, ahí, repito, nada más para hacer hincapié, los planes que ya tienes activos, esos siguen vigentes, hasta que terminen, hasta que completen su periodo, ¿ok? Y a partir del día diecisiete de septiembre, que es martes, el próximo martes, entran en vigor, los nuevos planes, ¿sí? Para que tú empieces, a trabajar, con ellos, ¿de acuerdo? Ahora, por ahí, antes de finalizar, y responder, cualquier otra pregunta, yo creo que vamos a hacer, un top ten, de preguntas, que han estado haciendo, directamente, a soporte, o que surgen, ahí, en los grupos de telegram, hay una, hay una, hay una duda, que ha sido muy recurrente, dice, ¿puedo hacer sorteos, de saldo public, para promover mi negocio, y atraer más referidos? Sí, sí puedes hacerlo, ¿ok? Un ejemplo, un ejemplo, muy fácil, es, si tú tienes, un equipo de referidos, tú le puedes decir, el que tenga, o el que cierre, cinco referidos, para, para el viernes, o para el otro viernes, ¿sí? Yo le voy a dar, un paquete, de 10 dólares, o le voy a dar, un paquete, de 50 dólares, ¿ok? Puedes hacerlo, es un sorteo, nada más, que cualquier movimiento, que tú quieras hacer, cualquier idea, que tú tengas, cualquier estrategia, que tú tengas, para desarrollar, tu negocio, tiene que ser, previa autorización, de public, entonces, puedes mandarte, un mensaje, allá soporte, comentar, hola, soy fulano, mi ID es este, voy a trabajar, con mi equipo, tengo esta idea, esta estrategia, ¿sí? Para que, pues el equipo, de public, esté enterado, para que todos, tengan, pues la información, y sepan, cómo estás, trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier idea, que tengas, sobre cómo, trabajar tu negocio, sobre cómo, hacer crecer, a tu equipo, adelante, coméntala, soporte, soporte, la hace llegar, al departamento, correspondiente, y si tienes, la autorización, perfecto, si hay algo, que se tenga, que cambiar, no pasa nada, simplemente, se comunican contigo, y te dicen, mira, está excelente, tu estrategia, pero vamos a, modificar esto, ¿de acuerdo? Esto, pues para que tú, tengas la libertad, de crecer tu negocio, como tú quieras, de repente, por ahí, en Telegram, hay algunas ideas, que si voy leyendo, y todo, pero todo esto, tiene que tener, previa autorización, de la empresa, digo, para evitar, cualquier tipo, de malos, entendidos, ¿ok? Entonces, a ver, bueno, vamos a comentar, tenemos, ¿cuánto? 38, 5 minutos, señores, y vamos a ver, si tienen alguna pregunta, algún comentario, digo, referente, a lo que hablamos, esta tarde, por favor, si, ya vamos a evitar, nos vienen señores, somos una gran familia, estamos creciendo, estamos generando ingresos, a todos nos está yendo, súper bien, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos, verdaderamente, en hacer que las cosas pasen, vamos a enfocar, toda esa energía, vamos a enfocarla, en hacer crecer, nuestro negocio, olvídate, de que si Panchito te cae mal, de que si los venezolanos, que si los argentinos, que si los nadie, ¿sí? Olvídate de todo eso, ya olvídate de tirar energía negativa, ¿sí? Enfócate mejor, toda esa energía, enfócala a tu negocio, enfócala a crecer, ¿de acuerdo? Esta conferencia, sí va a quedar grabada, les pido por ahí una disculpa, en la conferencia anterior, yo andaba de viaje, precisamente visitando, con varios equipos, ¿sí? Tuve la oportunidad de hacer una gira, con la que estuve ahí platicando, con varios equipos, entonces la conferencia, la di desde un cibercafé, desde una computadora, entonces ahí hubo unas fallas técnicas, pero bueno, ya todo quedó, y aquí está la información, de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, tendría que ser, con esos paquetes, solo con los valores más bajos, no, bueno, estamos creciendo, ¿cuánto van a durar, los nuevos planes? Ya lo dije, 36 días, ¿sí? En 36 días recuperas tu inversión, más tu ganancia, ¿ok? Tú vas a tener completo control, de tus ganancias, mira por ahí, o sea, es excelente, porque a los 36 días, tú recuperas tu inversión, y tu ganancia, y tú decides si reinvertir, y seguir ganando, ¿sí? O retirar, es tu decisión, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo creo que hasta aquí, señores, estamos ahí, viendo, no sé, muchísimas, muchísimas preguntas, no las puedo leer tan rápido, lo siento, pero, yo creo que ya, más adelante, vamos a ir dando, más información, por el momento, si te quedó alguna duda, mira, puedes volver a ver este video, ya con más calma, ¿sí? Escuchar toda la información, puedes comentar, aquí en la caja de comentarios, ¿sí? Y se te va a responder con gusto, puedes escribir a soporte técnico, se te va a responder con gusto, y obviamente, bueno, los planes, entran en vigencia, a partir del día 17, public mercado, todavía faltan algunos ajustes, pero, conforme vaya pasando, o sea, en las siguientes conferencias, vamos a seguir hablando, vamos a seguir aclarando dudas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, por ahí me preguntan, por ahí preguntan, ¿van a ser las mismas ganancias, que durante un año, señores? ¿sí? Un año tiene 12 meses, o sea, se te están dando ganancias mensuales, ¿ok? Aquí tú estás recibiendo una ganancia, por un mes, que es lo que dura tu paquete, si quieres recibir ganancias mensuales, lo único que tienes que hacer, es reinvertir tu paquete, durante 12 meses, y vas a generar más, ¿ok? Entonces, no quieras ganar en 36 días, es cuestión de lógica, de sentido común, no quieras ganar en 36 días, lo que generalmente ganarías en 365 días, ¿de acuerdo? Manuel Espejo, ¿quieres una foto más clara de los paquetes? Se van a estar enviando más adelante, yo nada más ahorita les di una idea, porque pues el tamaño lo comprime obviamente, pero no te preocupes, más adelante vas a estar viendo la información, y te van a aparecer ahí en la página, sin ningún problema, ¿sí? Toda la información que yo te dije, digo, duran 36 días, te van a dar un paquete, te van a dar clics de regalo, para que tú los puedas utilizar, como un bono, ¿sí? Y va a haber un solo saldo, ya no hay dos saldos, va a haber uno solo, el saldo único, Ulipay, ¿de acuerdo? Pues, excelente, a todos, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por escucharnos, sí, un abrazo, si no te has suscrito al canal de Ulipay, suscríbete de una vez, ¿sí? Y pues, cualquier cosita, ya sabes, déjala en la caja de los comentarios, ¿ok? Un abrazo equipo, muchísimo éxito, saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.